La del lunes de Quasimodo, que es hoy, el domingo es el domingo del Rosario, y bueno, pues tradicionalmente sí que el lunes, al ser un día laboral en otros lugares, pues los que venimos fundamentalmente somos los vecinos de Albalate, que para nosotros es festivo local, y el domingo pues sí que podemos compartir con mucha más gente, porque los albalatinos que viven o que trabajan fuera, pues sí que pueden acompañarnos, y como digo, pues también gente de otros pueblos, de toda la zona que tienen esa devoción por la Virgen de Arcos, pues también pueden acompañarnos. En medio de una noche oscura, de lustras de voluntura, el celestial resplandor, así muestra tu favor. En este dichoso suelo, Virgen de Arcos soberana, ser nuestro amparo y consuelo. A la villa de Albalate, libras de mal contagioso, como un vuelto generoso, cuando el dolor de tu madre... Pues es nuestra patrona, y bueno, pues todo el mundo cuando sube tiene algo que agradecer, algo que pedir, y bueno, pues todos tradicionalmente damos esa vuelta por el camarín, pues para encomendarnos a ella, y como cada año, pues agradecer, como digo, todo lo bueno que nos da, y cuando atravesamos dificultades pedir también su intersección. ¡Viva la Virgen de Arcos! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Arcos! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Arcos! Que proteja siempre a nuestra juventud, porque nuestros hijos el futuro son, y son el aliento de nuestro Aragón, te lo pido madre, dades protección. En el pueblo ha habido misa, y después aquí ha subido a hacer la procesión que hacemos alrededor, que esta era una procesión que se hacía antes en San José, o sea, del cementerio al pueblo, pero que la quitemos porque no venía nadie, o sea, quedaban todos aquí arriba y nos bajaban. Digo, pues la vemos aquí, y salió bien. ¡Viva la Virgen de Arcos! 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 Pues para mí, solo de nombrarla me emociono. Vivo en Zaragoza desde que me casé, pero soy muy alba latina, mucho, y la Virgen de Arcos es todo para mí. Y este año hemos tenido un susto muy gordo, familiar de un hijo, pero gracias a Dios fue todo benigno, se ha resuelto felizmente, y tengo tantas cosas que agradecerle que solo de mirarla ya lloro. Bueno, la afición a cantar, desde los siete años estoy cantando la Jota, bailando, tocando la guitarra. Tengo 78. Y ahora, como estaba emocionada, no me sale la voz como tiene que salirme, pero esta Ave María, pues al público le gusta mucho. Yo como la canté hace poco en la procesión del entierro de Semana Santa, a la Dolorosa, en la plaza, vamos a cantar hoy una Jota con esta otra chica que ha venido, así compartimos las cosas. Nos ha hecho un día soleado con muy buen tiempo y, como veis, con muy buen ambiente. Recuperamos las romerías, las tradicionales romerías en honor a la Virgen de Arcos. Y bueno, pues aquí estamos como cada lunes de Quasimodo. Hemos subido, además hemos inaugurado esta mañana el antiguo sendero de peregrinaje que ha recuperado un taller de empleo que tenemos actualmente en el ayuntamiento. Y ahora, pues es el tradicional reparto de pan que hace el lunes de Quasimodo, lo hace el sindicato de Riegos. Y el ayuntamiento reparte judías también, pues para que todo el mundo pueda pasar este día de convivencia y con los amigos, con las cuadrillas, con las familias, pues un día de campo comiendo estas judías y este pan. Bueno, pues estamos en la romería de la Virgen de Arcos y normalmente hacemos 90 kilos de judías con chorizo, panceta y las repartimos para todo el pueblo. Pues son 90 kilos de judías, 15 kilos de chorizo y 15 kilos de panceta. Cortadilla toda a trozos y medio litro, un litro de aceite, depende de la olla y la sal que le corresponde. Sí, normalmente se va con muy buen sabor de boca. Pues las judías, que son típicas, que nos las dan cada año y las hacen aquí y reparten para todo el pueblo, para todo el que quiera. Muy bueno, de momento muy bueno y un día buenísimo. Oye, nos dan el pan y las judías y luego ya con esto ya tenemos bastante. Así todo el pueblo juntos y bueno, en armonía. No, soy de Albalate. ¿Y qué hace aquí? Pues con unos compañeros que son de aquí y ellos vienen a la ermita nuestra y nosotros venimos aquí. Muy buen hambre, esto no ves la gente. Y además ahora ya se ha quitado uno la careta y se está, pues bien. La gente unida. Ya hemos almorzado bien, huevos fritos y no un ganiza y ahora lo que las judías y carne, lo que haga falta. Pues la tradición a coger pan de la Virgen bendecido y las judías, pues muy bien. Además el día es excelente, o sea que muy bien. Todo en armonía y esto es tradición de todos los años. Es el lunes de Guasimodo. Y después de dos años que hace que no estamos, pues más que más. ¿Le ha pedido algo a la Virgen? ¿Eh? ¿Le ha pedido algo a la Virgen? Sí, salud. Salud lo principal. Salud lo principal.